Todo parece indicar que los más de dos meses de licencia médica le cayeron como anillo al dedo a Jorge Javier Vázquez, quien se ha renovado por completo y, después del verano, regresará con programa Vida y Casa Nueva para encarar con fuerza la nueva temporada de la televisión española, donde será uno de los protagonistas destacados. El presentador de 53 años se había alejado de los platos en mayo, después de que media set España le confirmara que Sálvame y Deluxe se cancelaban, programas en los que había trabajado de manera ininterrumpida durante 14 años en Telecinco. Esta noticia no cayó del todo bien en Jorge Javier Vázquez, que prefirió alejarse por completo de los medios para recuperar energías. Quienes lo han visto por los pasillos de los estudios de Media Set, donde ya grabó el piloto de su nuevo show televisivo, aseguran que lo notaron recuperado y con todo el semblante para encarar uno de los proyectos profesionales más ambiciosos de los últimos años. Siempre ligado a la fábrica de la tele, Jorge Javier Vázquez asumirá el rol de entrevistador en cuentos chinos, formato que se emitirá de lunes a jueves desde las 21 y 50 o las 22 horas. La idea de Telecinco es clara, que compita por el Axe Sprayn contra el hormiguero, Antena 3, ciclo que Pablo Motos ha liderado en audiencia durante casi una década completa. Algunos de los detractores de Jorge Javier Vázquez, como Antonia David Flores, han sostenido que esta decisión de Media Set España no busca revitalizar la carrera del nacido en Badalona, sino todo lo contrario, humillarlo. Jorge Javier Vázquez renueva todo, casa, programa y estilo de vida. Luego de pasar unos días en la isla de Creta, Grecia, junto a su expareja Paco, Jorge Javier Vázquez ha retomado sus tareas en Madrid. Además de ajustar detalles sobre cuentos chinos, donde Germán González será uno de sus colaboradores, ha comenzado algunas transformaciones que abarcan casi todos los aspectos de su vida. En un artículo publicado por la revista Semana, se mostraron fotos de Jorge Javier Vázquez luciendo más delgado y con un bronceado envidiable. Cuentan que, además de buscar ayuda profesional para su frágil estado emocional, el presentador también ha acudido a los servicios de un masajista, y de un entrenador para alcanzar la figura que tanto desea antes del lanzamiento de su nuevo proyecto. La misma publicación aseguró también que Jorge Javier Vázquez se encuentra expandiendo su casa de la Florida, que ya contaba con 700 metros cuadrados. Al parecer, compró un nuevo terreno que adosará su residencia, a la que ya está sometiendo a diferentes obras de remodelación. Más información sobre el Trabajo Javier Vázquez. A la cual, por favor, incluye el Trabajo Javier Vázquez, la palabra Javier Vázquez, la palabra Javier Vázquez. Gracias por ver el video.